Hola que haces, soy Dari Kun, ya es lunes de cajitas y tenemos una cajita nueva sorpresa Atención, Colabi regalando jugadores de GPs, tirando la casa por la ventana Pero Dari, ¿dónde está esta cajita? Ah, sorpresa, está escondida Ahora os la enseñaré, ¿vale? Y ahora hasta el final, que así os tengo enclochaditos todo el vídeo, ¿vale? Tenemos la cajita de una tira gratis a los jugadores del Barça Cajita de jugadores de GPs, ya se puede haber espabilado un poquito más conami Haber hecho algo más interesante de mi punto de vista, pero bueno, menos es nada Tenemos una cajita, por lo menos no han puesto ahí a los muertos Que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿vale? Hay 12, así que, bueno, los 12, yo diría que de los 12 mejores Está bien, un Terestegen de GPs cumple Leandowski casi no se usa porque es muy tronquete De Jong bien, Pedri bien, Kunde bien, Araujo bien Cancelo, Gundogan bien, John Félix y Gabi, Valde Y Ferran Torres, de los más mancos, ¿vale? Pero de aquí para la izquierda, bastante, bastante solidos todos Vamos a tirar a quien nos toca, ya que estamos aquí Tiramos con fe, la verdad es que nos da un poquito igual A ver, me faltan los fichajes de este año, si es Algunos de los fichajes de este año Muchas gracias Gracias por el... por la suscripción Previsión Todo vídeo, ¿vale? Veamos aquí, y nos ha tocado Nos ha tocado Valde, bueno, lo bueno es que no te puede tocar el tomuerto aquí El tomuerto, el capitán, ¿eh? El capitán que no... Mira, pues mira, el peor de la caza, en mi opinión Lo que sí que es verdad que, a ver cómo están los números Porque, lo usaba en la sub-19 Y la habrán... La sub-10 La habrán subido bastante Bicicleta, croqueta, recorte con giro Más de trasero, lo típico Yo le pondría pase cruzado y... A correr y centrar No hace mucho más No hace mucho más No defiende Bueno, está bastante limitado Bastante limitado Tenemos la cajita de los Big Times ¿Vale? Tenemos a Frankie de John Jugador de huecos Para mí lo mejor de esta caja Es que les han cambiado el estilo de juego Y siempre es algo... Eh... O sea, a desmarcar mucho Tiene bastante tiro Tiene 82 de tiro Así que empieza bastante bien El empuje Es al control de balón Regate, etcétera Eh... Tenemos en Discord como... ¿Cómo puede quedar? ¿Cómo puede quedar? Eh... Mobile me han dicho que soy bastante pequeñito Puedes pasar por Discord y veis la pantalla en grande Pero ya resumo que tiene Control de balón Lo he subido bastante equilibrado Porque aún no tengo muy claro En qué va a destacar Porque si va a subir mucho Ya no hace falta ponerle tanta defensa Pero es un jugador que roba bastante balón Entonces Quizá vale la pena hacerlo más opensión Ponerle algo en... En... Puntos Pero después por defecto Le pone 12 en pase Que llega hasta 100 en pase Que me parece una animalada Tampoco hace falta tanto pase Eh... Así que... Se me ocurrió esta versión Un poco más equilibrada Aunque la pena es que ahora No se puede reiniciar gratis Habrá que gastar ahí Los... Te voy a decir ¿Cuántos son? 400.000 GPs Una animalada Eh... No tenéis la verdad GPs para reiniciarlo Así que Es un jugador que... Bastante bien Me gusta que tenga a mí Más equilibrio Más aceleración Tiene buen tiro O sea Para ser un medio centro Que sí que es verdad Que no es medio punto Pero va a subir bastante Por de huecos Tiene una limitación casi 90 Me parece una animalada Pase 96 Habrá que verlo No sé si me va a tocar Y voy a meter unos eurillos A ver si... Si suena Si suena la flauta Pero a mí Es que los jugadores de hueco Ya sabéis que me gustan mucho De ello no es un play De tiene bastante Bueno con croquetilla Con muchos pases No tiene tiros Habría que ponerle... Tiros Porque de pasea Viene bien cubierto Para el primer toque Para un día Vas a hueco Con rosca La croquetilla Yo le pondría Seguramente El tiro a larga instancia ¿Cuánto potencia tiene? Tiene poca potencia Eh... Tiene 39 Bueno 80 Así es En el campo Con... Con el empuje Y con todo ¿Vale? Ya he estado hecho Un poquito de trampa Le he puesto Para que se vea más gordo Eh... De aquí no sé Esto es que está Con el busteo del campo Más el... Faltaría ya Lo de la flecha Es muy... La verdad a mí me parece Muy interesante No sé si va a funcionar Porque el tema De medio centro Juegos de huecos No acaban de funcionar Pero si Tiene un buen player Y de Habrá que ver también Eh... Cómo está De Jong Y ya tenéis Obviamente al de Jong Un player de week Este se queda... Queda que no os hace falta Eh... Para medio campo Creo que ya Ahora se está Choco Choco Vale, pues vamos a Araujo Sin duda el mejor de la caja Es un animal Un animal Eh... Le faltaba una habilidad Le faltaba A ver, marcaje Interceta Bloca Superioridad aérea Realizar el feja Croacia Pues no No le faltaría Al mío le tengo puesto No me acuerdo No me acuerdo El agua que tiene Pero es un lateral Defensivo Es decir No va a subir El normal es destructor Es un jugador Que tiene un play De que roba muchos balones Por el hecho de Destructor Vamos a ver los números Que alcanza El disco Mientras voy hablando A ver Lo puedo hacer más grande Así no Es que no me deja Hacer lo más grande Chicos Y el número Aquí también va Con el bosteo Del Del campo Y el empuje Tiene al máximo Lo que puede coger Aparte las flechas Para arriba Pero esto Lo de fecha Normal Camaría Como jugaría Tienen muchas Camina Para contacto El partido Mucho salto Mucho contacto Fisio Tiene prácticamente 90 En velocidad Federación Que por un defensa Es un animal Nada Es un animal A defensa Centraba Es un animal Nada Y lateral Defensivo Un mejor Porque luego Tiene Caracción 27 Tiene para hacer Para sacar El balón Que es algo Que le faltaba Al destructor El destructor Si que es verdad Que roba Muchísimos balones Pero luego Tenía que sacarlo Con cuadrado Porque es complicado Que podría controlar Y este Si lo jugáis La banda Sobre todo Podrá controlar El balón Y pasársela Al extremo Al interior O quien no uséis Anda A media punta Si se mueve Etcétera Muy interesante Para mí Este araujo Está roto Muy 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 roto Una versión Con 90 Velocidad de aceleración De un animal Aparte Te remata Los corners Tiene Cuando mide Un metro ochenta y ocho Cabeceador Voy a poner un remate acrobático Ya porque tiene Viene a full Al aujo Este araujo Viene para Para quedarse Volvemos al juego Y ahora veremos Sergio Todo muerto Como se llama Todo el mundo Vale Sergio Todo muerto Tenemos aquí Jugador de huecos Lo único interesante Es que es jugador de huecos Puede jugar de interior O de medio centro También puede jugar De lateral derecho Pero se activa El jugador de hueco Tiene empuje En que Pase Efecto Quizá A ver si Tiene pase cruzado Tiene pase cruzado Hace la manga Bueno Mira Espíritu Lucha Hace la manga Para una plantilla Temática Al Barça Y poco más Sinceramente Aunque bueno Siempre va a estar Tiene la letra B Tiene pase la manga De interior Interior suplente Centrador Tampoco no No sé A ver que números Coge Parecía que era Bastante discreto A velocidad de acción No llega a 90 El equilibrio No llega a 90 Estamina sí Pero al ser un Así es como lo sube La máquina Este no lo tocamos Yo le bajaría El tren inferior Vamos a ver Le bajaría El tren inferior A 8 Seguramente Le pondría Yo le pondría Más equilibrio Más equilibrio Y aceleración Lo que no hace falta Tanta El problema Es que le bajan 4 puntos En velocidad también Bueno Y el pase bombeado Está hecho para centrar Pero tiene más pase raso Que un pase bombeado Ofensiva Muchísima actitud Ofensiva Por de huecos O sea Para un interior Es Gestro Gestro Tiene El Estarle con la pierna Mala Que Pierna Mala Raramente Y precisión Pierna Mala Es que no me acaba De convencer Es big time Para los que digan Es que Con la mina Saca big time Malo Es del montón Es del montón Un buen player of the week Un buen Foden Por ejemplo Hay Foden No Bowen El Bowen El Bowen Está De mejor Ya viene montado Y viene con tiro R1 Esturdo Por la banda derecha Pero bueno Es lo que tenemos Hemos ya Analizado los tres Yo digo Araujo El más interesante De cajón De Young Young habría que ver Cómo se mueve En el campo Jugador de hueco La sensación Normalmente Que los mediocentros Me faltaría Un poquito De recorrido Si me gustan Los jugadores de hueco Y sean Puntas Hay un Dogan Que no haga Funciona precisamente Por eso No se ve Un Dogan En todos los equipos Tops Pero bueno Cajita analizada Ya que tenemos Recordad que tenemos Aquí el tiro El tiro de R1 Desde su casa Tenemos todas Cajitas analizadas Sacamos ayer ya El vídeo de los Novenativos Que me tardó Un poquito Disculpadme Lo podéis ver aquí Y que más Tenemos aquí Ah si Mañana ya Podremos tener a Neymar Si habéis hecho Todos los penaltis Mañana ya sacamos A Neymar Ah Dice He fallado un penalti Mírate el fucking tutorial Que he sacado de los penaltis Que no ha fallado Ni uno en ninguna cuenta No lo he fallado En mobile Porque en mobile No sé hacer Ajustar la potencia Y el ángulo A como lo hago En consolas Y en PC No ha fallado ninguno En tres cuentas Así que Venga chicos Lo voy a hacer también Un poquito de práctica No hagáis caso A los que dicen Que hay un Se tira para un lado O para otro A mi Yo toda la experiencia Que tengo Es que es totalmente aleatorio La idea se tira Para donde se tira Y si te acierta el lado Si lo tiras como yo te he dicho No te va No va a llegar Entonces ¿Dónde está la tirada? La caja de GPS Está aquí En este eventito ¿Vale? Lo podéis dar desde el menú A continuar Pero si no vais a parte de partido En eventos En eventos Aquí estamos Hay que seguir Donde está El icono del Barça ¿No? Bueno Básicamente Evento de tu round one Imagino Que se han dado Una tiradita Que se Por jugar un partido Yo creo que Si juegas en Leyenda Y pierdes También te dan La tiradita A los GPS Del Barça Pero bueno Tenemos Rosa Points Ahora hablaremos De los Rosa Points Ya hablaremos De los Rosa Points Están bastante Rosa Points No sé si van a meter La caja esa De Rosa Points Que están diciendo De momento No la han puesto Habrá que ver Yo no me fío De conar a mí Que pongo una caja De una plantilla El Barça Roja Points Cuando son tan rancios Que te dan una tirada Una tirada A la caja de GPS Imagino que A medida que vaya pasando Las rondas Irán regalando más Más tiraditas A la caja de GPS Entonces tenemos Para jugar contra las personas Por 50 centímetros Imagen Esta es la de la IA Vale Pues tenemos Una incrementabilidad Contra la IA Sí, me equivoco Contra la IA Es que han cambiado el menú Y también me estoy adaptando Y ahora sí Contra personas Espero que en los 50 centímetros Ahí está 50 centímetros Y tres entrenamientos Esto no cambia Liga española Y Lo mismo siempre Si no tenéis Con quien jugar a este evento Estamos recopilando gente En el disco Podéis pasar abajo Está en el link Que estamos Sobre todo Estamos jugando en mobile Y en PC Vale Play y Xbox Falta un poquito de movimiento Pero bueno Para estar independiente Vosotros Seguimos jugando En la liga En mi liga Si queréis saber Cómo funciona Tenemos Cómo sustan los EV Cómo Estos Que tal 99 Atención a todos En esta En esta cuenta Voy con el sitio Obviamente Con el sitio Bastante Con el Leis Star City De Harvey Maguire Pero bueno Ahí explicamos También Coger un Fichador Cedido Donde va Como un tarjeto Plantillas Si los tienes Fichados Tanto Pero bueno Vamos ya Con 16 Partidos No 16 Vitorias Vamos Bastante Con el City Y Ah Iba a decir que ya está Pero no Tenemos aquí los rosa Poim Si 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 Lo que todo el mundo Estaba esperando Fermín Gracias Konami Por ponernos a Fermín Lo estamos esperando Todos Jugadores de hueco Mediocentro Este sí Pues jugador de media punta Habrá que ponerle Hay que armarlo Como Power Ranger Porque viene Tiene vacío No tiene prácticamente nada Mira yo tengo una cuenta Al Barça Lo voy a fichar Porque tengo los rosa Poim muertos De Asco 87.000 Y ahora van a dar Aún más Así No lo estoy viendo Pero pues Si jugáis Empecé Ahora se te abre Una pantallita Aparte Para poder Me han dicho Que esto en consolas No pasa Sub 20 Bueno Plantillas Sub 23 Lo poder usar también Aunque Tenga uno mejor Habilidades malas Muchos regatitos Y ni siquiera Son de los buenos Porque la bicicleta Hemos visto que ya se fue Para no quedarse Un Picard Bien Paso en profundidad Hay que subirlo Gastarse de entrenamiento En este Me duele a mi Más que nada Pero Creo que hasta aquí Ya el El vídeo de hoy Lo siento Por intentar No Intentar vender a Fermín Pero yo creo que no No vale la pena Se queda bastante Bastante corto Y yo creo que estaría Todas de Pueblo En la tienda Si ahí están Los El tiro Este Rotardo Tenéis hasta el jueves Para que Quieráis Ver Tiro de R1 Desde fuera del área Están entrando Bastante goles La gente Los Proclayers Dicen que está Rotardo Habrá que ver en manos De un manco Si funcionan También o no Tan bien Pero la gente Está muy contenta Diciendo que Probablemente Lo van a nerfear Eso nunca lo sabemos Pero De los rotos que están La verdad que pinta Super Bien Y un Cojo un minco No se la manca No pinta nada Y esa Creo que está Un poquito por detrás Y nada La cajita Preview Están analizadas El eventito Y yo creo que no No se me escapa nada Mañana haremos un análisis De Neymarsito Y ahora que mañana Por fin podremos cambiar A Neymarsito Recuerdo que si no Lo habéis sacado El vídeo de Cómo no fallar Los penaltis Y ya está Os quiero mucho Adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrellando En el canal Para tener una experiencia extra En ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticono Muy fachero facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Proxiquito La graveciña Y Harry Maguire Es un tonto Novedades más Novedades más